Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, es la segunda vez que grabo esto porque la vez pasada no se grabo el audio, no se por qué, pero bueno, ignoren eso. Esa es la segunda parte del examen de Fútbol Champions, la parte final. Voy a decirles primero los números de Suárez y mi impresión. 24 partidos, 22 goles, 8 asistencias. Es una buena carta, la veo a un nivel abajo de Messi, de Joao Félix y de Iñaki Williams, Rule Breaker como delanteros de la Santander. Aún así es una muy buena opción, pero es una opción muy limitada que para mí solo funciona como delantero, no en otra posición. Así que si ustedes siguen a Joao Félix o algo así, no tiren a la banda Joao Félix para meter a Suárez. Mejor consigan a otro jugador que sea banda para que no desaprovechen a sus jugadores. Yo por eso voy a quitar a Suárez y voy a meter a Guedes. Guedes funciona mejor en banda que Suárez y voy a regresar al centro a Joao Félix y Messi. Bueno, una vez mencioné esto, vamos a empezar con el resumen. Bueno, empezamos gente contra este rival, un equipo, pues la verdad para esas alturas del FIFA, hasta diría yo, pues bastante barato. Pero supongo que es porque tenía Mbappé, se gastó todo en Mbappé yo creo y Aubameyang por ahí. Que pues sí, puedo decir que les daba resultados eso porque como vemos al minuto apenas 20. Me hacía una buena jugada con Saint-Maximin, muy chetadito Saint-Maximin. Para Aubameyang al centro me anotaba el primer gol. Pero aún así, el rival era bueno jugando pero el equipo no le ayudaba. Como vemos sus defensas bastante fáciles de llevármelos. Aquí le hacía un roto con Suárez a su central y anotaba el 1-1 en el partido. Y poco después, 10 minutos después, iba a anotar aquí un golecito con Messi. Decir que esta semana el FUT Champions para mí ha sido más difícil en los últimos meses. Incluso, no sé, mes, mes y medio. Porque la gente esta semana juega diferente. Y me refiero a diferente, toda esta semana la gente jugaba mucha posición. Mucha posición y a mí me cuesta mucho jugar contra ese tipo de rivales. Porque para mí el FIFA, el fútbol en general es un poco más de toma de edad. De ataco, te ataco y así. Y de presionar un poco más arriba. Pero a mí, o sea, me cuesta jugar contra esos rivales que se encierran atrás y que tocan mucho. Mucha posición, me frustra y suelo cometer errores. Como ahorita que al minuto 88 permito que me empaten. Aunque después, gracias a Dios, puedo sacar el partido. Pero bueno gente, dicho esto, también decir que me enfrenté contra cada equipazo. Pero eso es independiente del otro. Contra cada equipazo, contra 4 Nazarios. O sea, Nazarios 94. Me enfrenté a 2 Ronaldo Totti. O sea, y eso apenas me los enfrenté el día sábado. O sea, acababa de salir apenas, hace un día. Increíble, la verdad. Increíble la cantidad de jugadores top que haya. O sea, de gente que tiene cartas topes. Pero no nos toque a nosotros un Totti cuando abra mis 100 y tantos sobres el día viernes que salga todo el equipo. Pero brutales equipazos. Incluso un partido contra un Nazario. Esto, el partido no lo grabé, por eso voy a comentar. Tiré yo 6 veces. El rival tiró 3. Me anotó 3 goles. Yo 2. Perdí el partido, obviamente. El rival no era nada del otro mundo. Pero se anotó unos goles con Nazario. Brutales. Aquí este penal lo tenía que anotar ya para llevarme la victoria. Pero hago la pecho fría. No sé por qué lo tiré al centro. Esa es una mala decisión. El último penal nunca lo tiré al centro. Aún así, el rival ya no se íbamos a tirar con los centrales. Ya llevamos varios penales. Le atajaba un penal a su Rubén Díaz. Me tocaba meterlo con Van Dijk. Lo anuncié demasiado. Así que fallé. Pero luego íbamos Joe Gómez contra mi Joe Gómez. Que iba a tirar después de este. Y pues aquí yo suponía que le iba a tirar a ese lado. Y se la logro atajar. Bastante sencillo. Y tenía que anotarla. La vuelvo a tirar al mismo lado. Esperando que el rival no piense que la voy a tirar otra vez a donde mismo. Y ganábamos el partido. Este partido era para oro 3. Si quieren ver el partido de plata. Uno está en la primera parte del resumen. Y ahí les hablo también un poco más de Suárez. Que Suárez es una carta que me gustó. Sobre todo su remate. Como delantero remata brutal. Pero para mi estilo de juego le falta velocidad. Si se nota la falta de velocidad. Y un poco más la agilidad. No me gustó tanto su movilidad. Es un poco torpe en ciertas ocasiones. Pero no deja de ser un delantero muy bueno. Y sobre todo para la Santander que no hay tantas cartas. Obviamente si tienes a Joe Félix Player of the Month. Pues no te conviene. O sea. Te lo tienes que hacer. Porque es una media alta obviamente. Pero no te conviene usarlo. Pero aún así es un rematador muy bueno. Yo lo recomendaría. Me marcó varios goles. Ustedes vieron ahí en los números. Así que sí. Es un jugador válido para mí. Y aquí. Un golazo que se saca su envape del rival. En una contra. Y veamos. Acá armamos desde la defensa mi jugada. Tocábamos con Torreira. Aquí ya estamos en el tiempo extra. Estamos en empates. Este era un partido cerradísimo. Porque como dije esta semana. Todos los partidos eran muy difíciles de romper las defensas. Y vean el bombazo que se saca. El Nazario mío. Nazario Van Bergen Prime. Este es un verdadero Ronaldo Nazario. Mi revulsivo estrella. Me sacaba el partido delante una semana más. Este es para oro 2. Teníamos que... Para este punto me quedaban como 5 partidos. Creo todavía. Gano 2 seguidos. Me quedan 3. Tengo que ganar 3. O sea me quedan 3 partidos. Tengo que ganar 1 para oro 1. Pierdo 2 contra 2 equipos. O sea. Honestamente nada que hacer. Eran equipos brutalmente buenos. Me queda este partido. Este partido era un rival un poco más asequible. A pesar de que tenía sus íconos y tal. Pero no era tampoco un equipo brutal. Tengo aquí esta jugada con suerte en el rebote. Pero la defino exquisito. Con Joao Félix. Me saco ahí un gol de la chistera. Buen golecito aquí con Joao Félix. Marcamos el 0 a 1. Luego. Al minuto 78 comete un error defensivo aquí. Al querer salir rápido. Se la entrego a Suberón. Y me cuesta caro. Porque hace aquí una pared muy buena con Kanté. Me rompe la defensa. Y me anotaba el gol. Ahí. Eso es lo que me afecta a mí. Ya lleva mucho tiempo desesperado. Porque el rival solo tocaba y tocaba y tocaba. Y pues le salió bien al rival. Aquí yo rompí la defensa del rival. Me pongo de frente con Joao Félix. Y vean lo que hace mi Joao Félix. La manda a su casa. Luego el rival. Pelotazo para despejar la presión. Tocaba para Roberto Carlos. Roberto Carlos para Kanté. Kanté para Verón. Verón para Ronaldinho. Y vean lo que hace mi Joao Gómez. No lo estoy controlando. Se mueve solo. Súper torpe. Le da la espalda a Dembele. Dembele de frente a la corona. No iba a fallar. Es el Frizz. Así que perdíamos el partido. Nos quedábamos oro 2 esta semana. Que yo quería los sobres de 100.000 para... Pues para tres contenido. Más contenido y más sobresitos buenos. Pero bueno gente. No se lograba. Jugué bien. Pero vean la posición. El rival era súper cansino con la posición. Yo tiré más veces. El rival casi ni se acercaba al área. Pero era súper cansino con la posición. Me ganó eso. Honestamente me ganó la desesperación. Perdemos el partido. Pero bueno gente. Así es el FIFA. Hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like. Comenten y nos quedan si están perdiendo más videos. No olviden seguirme en Twitter. Que está en la descripción. Y en Twitch. Que también está en la descripción. Y hasta.